¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, hoy les voy a estar mostrando cómo invertir bien el oro que generaron en Navidad. Sir, vos no vas a decir qué hacer con el oro. No, pero te voy a dar un par de sugerencias de dónde no invertirlo, porque he estado viendo que varia gente ansiosa tiene oro y quiere mal invertirlo con ciertos tanques. Así que hoy te voy a estar jugando los tanques que no deberías de comprar en este 2023, a menos que vos seas un coleccionista de tanques. Así que, vámonos directamente al garage. Yo tengo la mayoría de tanques premium que existen en el juego. El único que no tengo, que si les gustaría regalármelo, es el T-34-3. Vamos a ver si alguien lo dona o lo regala. Es el único tanque que yo no tengo. Pero les voy a estar hablando ahorita, va a ser la primera parte. Voy a estar jugando de dos tanques que son absolutamente olvidados por el juego y que actualmente no te contribuyen en nada, más que de vez en cuando sacar créditos, de vez en cuando penetrar otro tanque y así que vámonos a la lista. Voy a empezar con los que varios de ustedes les gusta. Yo sé que a varios de ustedes les gustan los pesados, así que no nos demos paja, que a muchos de ustedes les gustan los pesados. Y sí, chicos, nos vamos a ir a la madre Rusia. Y la madre Rusia nos tiene un tanque feo, en el cual te lo venden por bonos. Sí, chicos, por bonos. El IS-6 es un tanque que yo, de verdad, no recomiendo a nadie, nadie que lo compre por bonos porque sería la peor inversión. Ojo, por bonos o por si lo venden. No sé qué le pasa, voy a mutear mi teléfono. O por oro, si en algún momento ustedes ven en algún calendario de vendimiento que llegue a venir, porque Warstang o Wargaming siempre trata de zafarnos el dinero. ¿Y por qué mi IS-6 se mira negro? Porque alguna vez lo sacaron en el mercado negro. ¿Cómo equipo mi IS-6? Ventilación, estabilizador vertical y barra. ¿Cuál es el principal problema de este tanque? Penetración de 196 con bala AP. Solo voy a tener 37 balas, que no es malo, pero 225 milímetros de penetración. Aquí debería poner una canciosita triste, chicos, porque... O la pantalla negra. Y ustedes me deberían de ver así con pantalla negra. Porque 225 milímetros no te va a alcanzar ni para pelear contra tirochos, papito. Ya les he dicho que si ustedes tienen 248 para arriba, si son tirochos, siéntanse bendecidos. Van a poder penetrar y pelear contra tanques tier 10. Pero, ojo, como este video se trata de tanques que ustedes no deberían de tener, así que vámonos. ¿Sir no les ha sacado las mejoras de campo? Ok, le voy a quitar el entrenamiento acelerado para sacar experiencia, porque este año voy a estar tratando de sacarle las mejoras de campo a todos mis tanques tirocho premium para que no haya ningún tanque que no tenga tripulación y que cuando vengan ustedes me digan, Sir, conseguime ese tanque y quiero verlo jugar. Así que vámonos al campo de batalla. Y fíjense bien, yo le llevo matafuegos, kit de reparación y kit médico, porque no me gusta mejorar las estadísticas al tanque con respecto a las raciones de combate, porque este tanque se incendia. Obviamente este tanque va a ver si ustedes no lo juegan en pelotón con otro IS-6. Recuerdo que este tanque es capaz, capaz de llegar a tier 10, pero no me recuerdo si este tanque tiene preferential matchmaking. ¿Qué significa tener preferential matchmaking? Que ustedes solo van a poder ver tanques 9. Pero Sir, yo he jugado en pelotón. Fíjate que yo llevo a mi defender y mi compañero, que es pobre y se compró por bonos el IS-6. ¿Vemos tanque 10? Sí, porque es culpa del defender, al cual ese tanque sí puede ver tanque tier 10. Pero como les digo, no me acuerdo si este tiene preferential matchmaking como el KB-5. Y hablando de tanque que no tengo, el KB-5 tampoco lo tengo. Pero ese no se preocupen, este año, spoiler, me lo voy a estar comprando por bonos. Sí, chicos, me voy a estar gastando los bonos este año. Este año me voy a comprar tanques por bonos. Así que más adelante un videíto lo van a estar viendo. Bueno, por ahí en el comentario de Twitch me salió un troll. El IS-5. El IS-5 anda parecido como este. Así que tampoco lo recomiendo. Ok, vamos a ir a ver. Desde el inicio yo veo a quienes no voy a poder penetrar. K-91 PT no lo voy a poder penetrar. BZ-166. Probablemente sí. Y de ahí todo para abajo sí lo puedo penetrar. Ok. Con mi bala AP de 190 milímetros. Pero tiene 196. Es que ya veo los comentarios. Sí, chicos, 6 milímetros sí pueden llegar a ser la diferencia. Pero con este tanque, sí, llévalo a la colina. No, chicos, no tiene depresión de cañón. No tiene depresión de cañón este tanque. No lo puedo jugar en colina. Este tanque tiene que sí o sí jugarse de frente. Pelearlo de frente, cuerpo a cuerpo. En primera línea. No pueden ser sniper. Porque si ustedes quieren ser sniper, 790 metros por segundo los van a esperar. Lo siento, me voy a meter por acá. Lo siento, amiguito. Voy a esperar. ¿A quién voy a esperar acá? Vamos a esperar al Iron Arnie, al BZ, que ya lo vi en el minimapa. El Leopard no va a venir aquí. Uy, pero ese sí, miren. Miren. Contra un tier 7. La bala AP no funciona. Pues no funciona. Y el Tiger P tiene mejor daño por minuto que yo. Y mira, la artillería me dice, hola. Miren, yo buscando penetrar al Tiger P. Ojo, ese es un tier 7. Pero ese tiene blindaje. Sí, sí, yo sé que tiene blindaje. Pero así como tiene blindaje, también tiene puntos débiles. Fíjense, con mi bala estándar yo no lo penetro. Entonces, ¿qué recomiendas con ese tanque? Ah, el Tiger 1 es más fácil de penetrar. Tiger 1 es más fácil de penetrar, sí. Y la bala me lo permitiera, ¿verdad? La bala AP. Tiger, pudiese salir, por favor, que estoy grabando un video para YouTube. Y los de YouTube adelantan el video y no oyen la explicación que les estoy dando porque quieren ver el otro tiro. Pero bueno, me voy a levantar las manos y yo no sé hasta cuándo vas a tener que adelantar el video. Hola, Tiger. Yo estaba viendo a tu hermano, el Tiger P. Pero vos me apareciste. Veo un ELC en mi espaldas. Tengo miedo. Tengo miedo que el ELC venga. Espero que Leo retroceda y quiere ir a pegarle al ELC. Sí, por lo que veo en el minimapa, el ELC está dándose cuenta. Le voy a pimear. Miren, no lo penetro. Ok, entonces, ¿y qué recomiendas, pues, si este tanque no penetra? Primero, pues, obviamente esa penetración te va a servir contra el tanque Steel 6. Miren el Tiger 1, miren el Tiger 1. Así que, yo les recomiendo que tengan intuición y vean. Aquí ya tengo un poquito más de penetración, ¿sí? Miren cómo se cambia la bala, miren. Ya se mira anaranjadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy pasando a 225. ¡Yes, Namibia! Ok, paciencia. Ok. Voy a pasar porque estos de aquí ya no me van a pegar. Y como estos van a retroceder porque hay un T30. Y como no, así hay artillería. Ok, sí hay artillería. ¿Y entonces qué recomiendas con este tanque? Es que carguen bala, miren. Esa bala... ¡E30, date la vuelta! Ok. Bien, él me logró penetrar porque él entendió. Ah, no lo penetro. Entonces voy a cargar bala premium. Y él tiene mejor tiempo de recarga que yo. Muy bien, Leo, muy bien. Peléate con ese Tiger, te conviene. Es de un tir igual que vos. Ahorita va el K91 PT y yo puedo recibir un tiro. Y fíjense, ya me dañaron la munición. Y casi me la daña de nuevo. Leo, comete el tiro. Ok. Snapshot. Leo, pégale. Ah, le pegó al K91. Es muy inteligente este Tiger P. Inteligentísimo. Es muy inteligente, sir. Le puedo pegar en los cachetitos al Tiger P. Sí, porque acuérdate que el S100 también le puedes pegar ahí. Al mouse también. Así que te acostumbran a que le pegas ahí. Ese tip no lo sabía. Ahí le pegué en el manto. Por eso no lo penetré. Aquí viene un combo y detrás. Me voy a comer un tiro, ¿sí? También tienes el punto débil arriba. Ahora, voy a retroceder. Porque obviamente yo sé que la artillería me va a pegar. ¿Necesito bala premium contra el Convey? No. Contra el Convey no necesitan bala premium. ¿Y Sir, por qué no reparar la oruga? Porque no tengo para repararla. ¿Sir, tenés buena visión? No, fíjense. Ven, eso, eso, eso. Gracias. Muchísimas gracias, Scorpión, por hacerme feliz. Porque el Scorpión acaba de dar un punto débil con este tanque. Yo no lo logro ver. Ahora, Convey. ¿Qué les digo? O sea, este tanque es cieguísimo. Cieguísimo. Y en esta partida lo logramos ver. El Leopard desde aquella parte de aquí me disparó y me logró matar. Porque el Leopard tiene buena visión. ¿Y por qué no lograste ver ese Scorpión? Porque yo no tengo buena visión. ¿Sí? Si nos vamos a las estadísticas de mi IS-6, chicos. Es que hiciste bastante daño. Sí, yo sé que pude haber hecho bastante daño. Pero vos que estás ansioso queriéndote comprar ese tanque. Yo de verdad, yo no te lo recomiendo. Porque si te fijaste, muchas de las balas que tuve que penetrar fueron balas premium. Así que no te lo recomiendo. Entonces, vamos a ir por acá y te voy a enseñar cuánta es la visión que este tanque tiene. 386. ¿Y de cuánto en adelante te he dicho que es buena visión para un tanque? Déjenmelo en los comentarios de este video. Ok, como ya terminamos el IS-6. Pero tenés buen daño por minuto con el tanque. Sí, pero tengo mala dispersión. Tengo .40. ¿Cómo puedes mejorar eso? Si ustedes no quieren llevar el estabilizador vertical, pueden ponerle apuntamiento mejorado. Hasta ahí. Si ustedes quieren mejorar todavía el tanque y quieren arrojar a la basura. Si tienen matafuegos por acá. Y quieren arrojar a la basura el consumible de extinguidor. Pueden ponerle comida. No hay problema. Así que ya que estamos en la madre Rusia, señores y señoritas. Este tanque lo puedes conseguir por créditos. Perdón, por oro o por bonos. Así que no te lo recomiendo que lo adquieras de ninguna forma. Y ya que estamos en la madre Rusia. Ahora venimos de un tanque pesado. Ahora voy con un tanque destructor. Vamos a buscar el país y vamos a viajar hasta Rusia. Porque sí, chicos. Rusia tiene un montón de tanques que yo de verdad no te recomiendo que lo tengas. Y obviamente te voy a decir cómo equiparlo. Y voy a hacer la inversión de equipaje en este entonces. Fíjense bien. Equipamiento para el ISO 152K. ¿Qué es de los tanques más caros? Porque, fíjense bien. Tu bala te va a costar 1,650. 4,800. La IPCR que tiene 1,100 de velocidad. Que no es una velocidad muy rápida. Pero por lo menos se defiende. Sí vas a tener penetración con su bala AP. Pero no velocidad. Y vas a tener buen alfa. Para todos esos amantes que yo tengo en mi canal de YouTube o en Twitch. Que les encantan las balas explosivas. Y dicen, ah, dice, este tanque hace 950 de alfa. Es decir que es muy buen tanque. Pero fíjense. Si vos podás meter 750 a 950. No es bueno. Porque el tanque tiene .39 de dispersión. 2.86 de apuntado. ¿Y con qué equipamiento? Con barra. El apuntamiento que te cierra la retícula. Y binoculares. Si ustedes quieren quitarle los binoculares. Que no lo recomiendo. Porque obviamente. Si este tanque lo llevan al frente. Es porque es la última alternativa. Lo pueden cambiar por ventilación. Este tanque en realidad no es ni sniper. Ni de segunda línea. Es un invento de Warostan. Por ponerle el calibre del cañón. Que le quitaron a un tanque de línea. ¿Sí? Ya les voy a estar mostrando cuál es ese cañón. Mientras Warostan decide regalarme. Las estadísticas del IS-6. ¿Kir ganaste la partida anterior? Probablemente no. Probablemente la ganó el Leopard. ¿Sí? Porque nuestro T30 murió. Y el K91 andaba de loco. Miren. 2.252. 63.000 decretos. Sí. Es cierto. Pero miren. 41.000 de esos. Que me fueron en bala. Y solo gané 30.000. Más el descuento que me hacen ahí. Para el ahorro del cuchito. Me quedan solo 8.000 para más. ¿Verdad? Así que no chicos. Vean. Por favor no sean como estos tier 9. Por favor. Vean. Por favor no sean así. Así que. Mencionábamos acerca del cañón de este tanque. ¿Verdad? Sí chicos. El calibre de este tanque. Wargaming se lo quitó a un tanque de línea. Y dijo. Bueno. Se lo voy a poner a este tanque. ¿Qué me puede afectar? 152 milímetros. Sí. Es muy. Muy. Buen alfa. El que ustedes van a meter. Teniendo este cañón. Pero ojo. Todo esto es de papel. Aquí lo van a penetrar. Aquí lo van a penetrar. El único lugar que probablemente no los penetren. Es este manto. Porque tiene arriba de 330 milímetros. Pero creo que con una bala hit de una Jack Panzer. No la vas a ni ver. Aunque no creo que una Jack Panzer. Viendo este volado aquí. Y viendo este cachetito aquí. Quiera dispararte por acá. Así que chicos. Vamos a otro tanque. Que yo de verdad no recomiendo para nada. En este 2023. Que ustedes compren con su oro. O que se consigan. Si se lo regalan. No pongan. Pero. Ustedes. Usenlo. Salgan si divertir. Pero es que ese tanque es muy derp. Y a veces se han metido milí y la Juana con su bala H. Si, si, si. Yo no niego eso. Yo no te lo niego papá. Pero. Decime cómo se comporta el cañón. La mayoría. De 10 partidas. Decime si hace más de mil. En un solo tiro. Decímelo. Vamos a esperar. Obviamente nos tocó un mapa bien bonito. Porque ENS es un mapa para tanque 6. No para un tanque 8. Porque yo logro ver todo hasta el otro lado. Así que fíjense. Me voy a parar por acá. Mi primer tiro no va a ser pegado por allá. Va a ser pegado desde acá. Porque yo voy a tener visión para lograr ver. Ok, esperen. Esperen. Vamos a poner por acá. Me voy a poner por acá. Y miren. Desde aquí yo creo que logro detectar a alguien. Vamos a ver. Ah bueno. El ISC que es más ciego que yo. Va a estar enfrente mío. Allá está el KB5. Miren. Fíjense bien. Yo el KB5. Cuando él cruce. Le voy a decir. Surprise, motherfucker. Ok. Ahí viene el KB5. Bueno, no quiere aparecer nadie. Usualmente alguien se pone allá. Fíjense. Pero hoy no quieren. KB5 se está moviendo hacia la orilla. ¿Eh? Uy, 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 uy. Ay, papá. Ojalá se regrese y te quiera pegar un tiro. Eso. Eso. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo creo que se regresó. Yo creo que se regresó. Uy, allá va el progetto. Pero miren. Esta eternidad apuntando, chicos. Llega Navidad. Y yo te puedo meter un tiro por toda esta silueta. Vamos a esperar. Ay, ese seis. Ay, ese seis. Es que no lo mira, miren. No lo ve. Él tendría que meter un tiro ciego allá. Pero no lo hace. Más que me bloquea. Vamos a ver. Yo lo voy a meter porque probablemente haya alguien en esa línea. ¿Vieron? No hubo splash. No hubo splash. Y si no hubo splash, yo le pegué a alguien. Ah, de hecho le pegué las orugas. Miren. Le pegué las orugas. Sir, ¿cómo sabes cómo meter esos tiros? Pues me guío en el minimapa. Y yo digo. Pues si no hace splash, probablemente le pegué. Ya llevamos dos mil de daño. Ah, no. Cero de daño, ¿verdad? Pero si le hubiera pegado ese tiro, yo sé que lo hubiera matado. Sí. Estoy de acuerdo en esos comentarios que me dicen. Pero si le hubieras pegado, ese tanque estaría en el garage. Yo sí, te lo acepto. Te lo compro. Te lo compro. Muy bien dicho. Vamos a acercarnos por acá. Uy, la hizo. La su. Por favor. Por favor. Que no me detecte el progueto. Ya me detectó el hijo de... Ok. Ok, vamos chicos. Quiero pegarle a ese progueto. Me voy a acercar y vean que el progueto me va a lograr meter tres de sus balas. Ahí está. Él sigue ahí, miren. No lo veo. No lo veo. Dispara de nuevo. Ya se quitó el hijo de... Y vean, él me pegó. Vamos, 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 vamos. Allá va a ir en el AT-92. Uy, canon. Estoy recargando, canon. Por favor, quédate ahí. Déjame pegarte. Por favor, sea amable. Sea amable. Gracias. Miren, a eternidad. Él me va a pegar. ¿Me lo llevo para la casa? No, no me lo llevo. Y el IS-6. El VZ me va a matar, chicos. El VZ me va a matar. GG. GG. Metí un tiro de 784. Wow. Wow. Admirable. Y hoy como están las cosas, van a aparecer un montón de VZ ahí. Te la van a soplar y vos vas a irte para el garage y vas a sentirte alegre porque metiste 784 arriba del alfa que tiene el tanque. Hiciste un high roll. Payaste 4 tiros. Pagaste 4 balas. Y no lo va a compensar. No lo va a compensar. Pero es que si tuviste mala suerte ahí. Yo sí hubiera metido esos tiros. Bueno, vos. Yo no. Pero como vos y yo somos diferentes. Y yo este video lo estoy haciendo para mucha gente nueva que no conoce la dispersión. Quien mal entiende el término de alfa. Que entre más alfa tiene es más probable que meta el tiro. Pero no maneja el término de dispersión, de apuntamiento, de blindaje, de movilidad, de reposicionamiento. Yo estoy aquí para explicarle a esos jugadores nuevos. Y esas personas tienen que entender que no todo en el juego es alfa. Obviamente, ¿para qué sí recomiendo este tanque? Para que salgan a divertirse, chicos. Ustedes meten 750 a un grile o más de eso se van a sentir a gusto. Matan a un Kano Jackpanzer porque la regó de un solo tiro. Se van a sentir a gusto. Sí, son para trollear. Y más adelante quiero crear una serie de tanques derp. Así que bueno. Yo voy a dejar este video por acá. Ustedes vieron. No pegué ningún tiro ciego. Y lo dudo. Y si llegara a haber pegado un tiro ciego, lo van a ver los de Twitch. No ustedes. Así que los voy viendo en la próxima. Les debo un liviano y les debo un mediano. Para la próxima les traigo esos videos. Chao. Bye.